en muchas ocasiones queremos alimentar un circuito con un voltaje x pero la fuente que tenemos ofrece un voltaje mayor al que necesitamos lo que conduciría de conectarlos directamente a dañar el circuito para este caso te quiero mostrar un módulo que puede servir perfectamente para este fin este módulo es un conversor de cdc modelo xl 4005 aquí te enseño cuáles son sus características y por qué tienes que usarlo en tus reparaciones hoy día existen diversidades de conversores de cdc que convierten el voltaje mediante el almacenamiento periódico de energía de entrada y la posterior liberación de esa energía en la salida de forma que el nivel de voltaje final es el deseado los convertidores de cdc conmutados con el objetivo de convertir la energía eléctrica con la máxima eficiencia poseen únicamente componentes que no presentan pérdidas es decir que no absorben energía o si lo hacen es a un nivel muy poco perceptible pero hoy estaremos analizando el xl 4005 ahora te cuento las excelentes propiedades de este conversor de cdc pero antes ayúdame a crecer mi canal con tres acciones gratis suscríbete a nuestro canal si te interesa el contenido de electrónica por supuesto dale me gusta al vídeo y si estás en facebook sígueme este es el circuito del módulo xl 4005 este es uno de los mejores módulos que yo he utilizado para la electrónica ya que acá aparte que dice 5 amperes yo le he puesto carga de 8 amperes y el en el data set su hoja de datos pues dice que aguanta cargas hasta de 8 amperes bastante bueno hay que disipar un poco sí pero es bastante bueno entonces este circuito se le puede aplicar un voltaje de entrada entre 5 y 32 volts y su voltaje de salida va a ser entre 0.8 y 30 y recuerden que esto es un módulo del tipo step down por lo tanto su voltaje de salida siempre será menor que el voltaje de entrada o sea siempre se va a cumplir esto un voltaje que vas a tener acá en la salida va a ser menor que el voltaje aplicado acá en la entrada siempre porque 0.8 es el voltaje mínimo en este caso porque en este punto el punto de fb que es feedback aquí la retroalimentación siempre tiene que haber en este circuito específicamente 0.8 volt y cómo se obtiene 0.8 volt como voltaje mínimo cuando esta resistencia en particular que es la que toma el voltaje de referencia desde voltaje de salida por lo general este módulo trae este potenciómetro es un potenciómetro variable es un potenciómetro multivuelta en el que lo va regulando ella a partir del voltaje que le va entrando acá a través de la salida ella automáticamente variando su frecuencia de conmutación en este módulo es de hasta 300 kilogramos entonces variando esta resistencia va a variar esto es un divisor de tensión que está formado por r1 r2 y en este nodo del divisor de tensión tiene que ver siempre 0.8 volt cuando tú varias la resistencia para que él mantenga 0.8 volt él tiene que ir variando entonces el voltaje de salida él lo va a ir variando y es el voltaje que usted va a tener acá en el voltaje de salida y es el voltaje que el circuito le va a ofrecer también a partir de la obtención de este voltaje que va a estar siempre en 0.8 volt que es el voltaje que va a tener acá en de retroalimentación y tenemos otro pin interesante que es el pin 4 que es el pin enable o pin de habilitación de habilitar como lo como lo conozcan inverso a este no pero en este caso con un voltaje alto de 5 volt hacia arriba él habilita el integrado se habilita el circuito y empieza a generar el voltaje de salida por eso es que está conectado acá a la entrada también se puede usar a través de un circuito externo que le aplique 5 volt con un microcontrolador u otro dispositivo y habilitas o deshabilitas según el nivel en este punto un nivel 0 él se va a deshabilitar entonces acá le aplicas 0 volt o lo conectas aquí al negativo y él no va a generar voltaje de salida con 5 volt a un voltaje mayor que es un nivel alto pues va a empezar a generar voltaje en la salida es muy bueno para comandarlo controlarlo desde un sistema exterior la fórmula para calcular el voltaje de salida va a ser igual a 0.8 por 1 más la división entre r2 y r1 como vimos siendo 0.8 el voltaje de referencia en realidad la fórmula es voltaje de salida es igual a voltaje de referencia por 1 más la división de r2 entre r1 con eso usted va a calcular el voltaje de acá de salida y básicamente este el circuito del xl4005 muy bueno lo recomiendo porque realmente tienen bastante potencia de salida tiene hasta 8 amperes entonces yo lo he trabajado personalmente y muy bueno de los mejores este circuito es de los mejores circuitos que uno puede usar en sus reparaciones en cualquiera de sus inventos que vaya a hacer en el taller para alimentar algo de poca potencia a un poco más de potencia hasta hasta 8 amperes puede colocarle 8 amperes yo le he colocado 6 7 amperes a veces hasta 8 siempre disipando el integrado existen muchos módulos tan interesantes como éste con unos precios muy bajos para nuestro uso en nuestros talleres y que les estaré mostrando en los próximos vídeos antes de despedirme quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema tratado en el día de hoy pueden dejarlo en la sección de comentarios y con gusto les responderé lo antes posible y si les gustó el contenido no olviden darle like y suscribirse a este canal agradecerles por llegar hasta aquí y nos estaremos viendo en próximos tutoriales de electrónica